¡Oh! ¡Es cierto! Miren, allá va el desfile. Chisporrotella los yunques. Surgen las bellezas del lance. Patria, victoria. Mira el tronco que trajo la... Miren, 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 miren cómo pasa, miren, miren, miren. ¡Huela! Que la vieja que alabaste. Sí, es que está muy fuerte. Vuela. Ahí vamos nosotros. Ahí vienen los chicos de rojo. Mi Pei viene despacio. Ah, es que papi se quemó atrás con las botas porque se quedaron auxiliando chocollos. Ya casi se la arruinó las botas. Sí, se la arruinó. Sí, se la arruinó. Hay que andar un lado mucho más al lado. Una grúa hay que andar de moto. Miren qué bonito. ¡Eso! 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 ¿Cómo ha cambiado? Toretto. Cabal salió. Cabalitos. Cabalitos. Cabalitos vinieron a salir. Nos reencontramos todos. Cabalitos. 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 Yo hasta ayer. Ayer aproveché. Ayer aproveché hasta cuando yo aquí. Yo aproveché. Y quedamos con miedo. Ay Dios. No. Ayer aproveché como no era así. No. Tonto. Iba aprovechando. Mira cómo está aquí la calle. Mira. Sí, está bien fea va. Pero pronto, pronto va a haber callecita nueva. Mira. Estos tienen cementado de las orillas. Dos veces lo van a quitar también. No. Dos veces lo van a quitar. Sí, porque miren la calle está sumamente en mal estado. Ay. Sí. Ahí decía yo. Ah. Qué poder. Pero más cabina de salud. Ajá, es cierto. Pero esta calle definitivamente sí la tienen que arreglar bastante. El problema es que aquí hay muchas casas. Mucha gente que tiene sus carros, sus motos. Incluso hasta la gente que anda caminando a pie. Le va a servir una calle nueva. Miren ahí patoretón. Geno. 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 Licioso. Vuela. 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 Pero hasta cuando lo veo en moto después de eso. Vuela. Como tenía la mano quebrada, tenía tiempo no verlo en la moto. Porque acá no va a Chele. Ahí va a Chele. Ahí va a Chele. ¿Qué? ¿Qué milagros tiene Chele con nosotros? Pues a ver. Ya no tenía nada que hacer. Y se vino. Vuela. Viene un camionón. Gigantesco. ¡Vete! Ya vamos para adelante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué monstruosos se ven así con cascos! ¡Monstruosos! ¡Vuela! ¡Espale! 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 ¡Miren cómo está esa calle en mal estado! ¡No! Eso no tiene que ser así. Así que pronto vamos a ir a la calle. Vuela chicos, ¡qué monstruosos se miran! ¡Eso Chele! ¡Eso! 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 ¡Vuela! ¡Eso! 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 Es que sí está mal esta calle. Demasiado sea... O sea... Es que no hay clave. Sí... Un carrito bajito ahorita... Ah! no se lo destruyó se lo acaba la calle ojalá de que vaya vuela adiós ah pues entonces si va a ser hasta el naranjo si eso ahí está Chepe ve Chepe no tiene que faltar Chepe denle Chepe eso Chepe la motiva de Chepe bueno y los demás hay el carrito verde rojo la cosa eso coche lindo precioso se mira eso coche lindo vuela buena 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 adiós si está malísima está en mal estado cuando yo venía a la escuela todo tiene lodo 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 así es como está ahí la sal y todo pero aquí está peor la calle que abajo está malísima mira la moto hay que raro hay que raro la moto que moto es solo la bicicleta solo el tanque le hace el pulpo ahí ahí tenía tiempo que no estuviera aquí si esta mi mala todo esto lo caminaba yo hace cuando llegué a la escuela pero está lejísimo la escuela y está bastante lejos si ya te iba a ir a pululo ah es cierto así ha de haber sido pululo cuando era joven o sea no está viejo viejo pero pero si así se debe haber visto miren ve que mal estado está esa calle por ejemplo si alguna gente quiere venir este a turistiar por aquí o algo visitar algún familiar o algo imposible que lo puedan venir a hacer o sea no es imposible sino que lo pueden traer tal vez cualquier tipo de carro digo yo no sé adiós que bonito pasar aquí temprano en la mañana nunca había pasado aquí tantas así de mañanitas no lo de anoche no o sea como a las 10 11 12 si habíamos pasado pero así de tan tempranito ajá tan tempranito cuidado cuidado despacio usted despacio 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 este es un ejemplo de cómo esta la calle despeado y más en una subida No, hombre, peor todavía. Mira, aquí ya no estaba tierra. ¿Ah? Mira cómo estaba hasta acá. Estaba peor, miraba peor. No lo era hoyo. No, no lo había pasado. Ay, no, no lo había dicho. Eso, Franklin. Ahí vienen los chicos, ven. Vamos con todos los power, gente. Tenemos que ir a ver al ministro. ¡Diablo! ¿Qué pasó, diablo? ¿Por qué vas triste? ¿Por qué vas triste y desanimado? Pero me gusta tener espacio. ¡Ah, seguramente espacio! ¡Ese no sos el diablo! Sí, ya se va a adelantar, a lo mejor. ¡Miren, ven! ¡Miren, aquí estoy tranquilo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Miren, ven! ¡Miren, ven! ¡Ellas a los verdureros andan aquí ahorita! Buenas, buenas, permiso. Buenas, gracias. ¡Buenas! ¡Qué bonito se mira! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¿Claro? ¿Claro? ¿Sabes que está por allá? Mira que ahí va en China, pero la verdad es que por allá va. ¿Para dónde? Para allá. A eso. Pues a lo mejor sí porque casi todo he visto que le han mandado invitaciones en Guatán. Si. ¿A mí no? Había una publicación de Elvis. Ni tampoco. Donde habían mandado un mensaje diciéndole que lo invitaban aquí a. ¿A acá? ¿A acá en Ara? Sí. Bueno, yo sí vi que había bastante gente que la habían invitado a venir a ver aquí. Volví a WhatsApp. Miren qué bonito, ven. En Estados Unidos no se ven unas calles como esta. Estas son naturales. Uy, miren, ven la gente trabajando desde tempranito. ¡Adiós! 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 Y miren cómo son los muchachos que llegaron allá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo se llama? ¡Adiós! 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 ¡Miren qué hermoso! ¿Ven? Y eso es lo más hermoso de ese lugar. Las montañas, las colinas, los cerros, las silvas. Le da otro toque más bonito, más especial. Imagínense que el ministro llegue a venir para decir qué pena esta calle. Pero ya pronto va a ver calles buenas. Y todo lo venían haciendo. Ajá, nada más. Y ya estuvo. Ya se iba. Lo peor que venían cuando estaba lloviendo. Imagínense. Lo peor. Más que aquí es puro barro. Más que aquí es puro barro. Miren qué bonito. Es de mañana. La gente se va levantando. Va haciendo su cafecito. Y nosotros vamos a ver la entrevista. Unas calles como estas no se miran en Estados Unidos. Miren con charcos. Pero uno así se divertía. Bueno, yo cuando estaba chiquita, yo así me divertía jugando en los charcos de la calle. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me ganen los fans! ¡Ja, ja, ja! Pero no lo conocen todos. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Atra espacen ahí! ¡Ajá! Aquí allá van los chicos, ven en el tour. ¡Chisporrotean los yundes! ¡Uy! ¡Surgen las bellezas del arte! ¡Patria! ¡Tu historia! ¡Razón de héroes sin arte! ¡Me enseñan virtudes y anhelo!